¿Qué tal chicos? Muy buenas tardes a todos, soy Trax, un gusto y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy os voy a explicar un poco en qué consiste el logro de Belle Epoque, la bella época, que es un logro que nos dice, comienza con Francia, consigue el PIB per cápita y la generación de innovación más altos del mundo. ¿Vale? Entonces es un logro que está en dificultad normal, yo creo que es facilito, incluso diría de los países, diría que es de los más sencillos, ¿por qué? Porque obviamente en Pidad son la segunda potencia del mundo y no te está pidiendo nada tampoco, muy loco, ¿no? Creo que es un buen logro también para intentar sacarse la partida de dominio económico. Yo no conseguía hacerlo, os explicaré por qué. Pero bueno, el dominio económico, que es un... ¿Cómo decirlo? Como un objetivo. No sé si habéis probado a jugar con objetivos, yo la verdad que lo recomiendo porque te va orientando un poquito en qué cosas hacer en la partida. Y al menos ahora mientras estamos aprendiendo, pues creo que está bien. Entonces seleccionas Francia, fíjate por supuesto que estén los logros activados. Yo no recomiendo poner a Iron Man para nada en este juego porque ahora mismo una pequeña cagada puede mandar toda tu partida a la mierda. Entonces creo que es recomendable ir guardando cada poco. Y luego cuando sepamos jugar más, pues ya pondremos a Iron Man, pero de momento no lo recomendaría. Y luego el comportamiento de la IA hacia los jugadores, si no quieres que se metan en todos los jaleos, esto ya se da gusto de cada uno, yo lo pondría en indulgente, ¿vale? No significa que no se vayan a meter contra Tini mucho menos, se siguen metiendo pero un poco menos, ¿vale? Entonces yo es algo que recomendaría un poco a nivel de configuración. Y con esto podemos iniciar la partida. Francia, al contrario que casi cualquier otro país, es una absurda peste económica. En plan, tienes una cantidad de población que es una locura en tu territorio principal y tu economía va a tirar adelante sí o sí, ¿vale? Tienes con bastante capacidad de construcción que luego puedes acabar, yo qué sé, yo me llegaba a poner esta partida con 2000 de capacidad de construcción y temas así. Y lo más chulo, supongo, es que puedes pasarte la partida poniéndote muy gordo sin necesidad de entrar en guerras, ¿vale? Y un poco siguiendo los consejos del vídeo de ayer, pues podríamos empezar a colonizar Oceanía, después el norte de Japón, después meternos por aquí y después ya meternos en África. Aunque yo creo que es bastante recomendable llegar a África antes, quizá. Y por supuesto, pues ir metiendo caña por aquí, ¿no? No sé si tenemos ya el método de construcción avanzado. Vale, pues podríamos hacer un par de sectores de construcción más, ya quedamos bien de economía. Por supuesto, estate pendiente que te va pidiendo los objetivos, pero bueno, yo es que la lío un poco y no pude sacar el dominio económico. Ahora os explicaré por qué. Vamos a hacer un par de sectores de construcción en París. Vale, y de objetivo, pues podríamos poner... No creo que podamos ir a por esto ya, ¿no? No está mal. Vale, vamos a por los productos farmacéuticos. Es uno que me gusta mucho porque puedes empezar a... a ganar pasta, o sea, a ganar población rápidamente y de momento vamos a tener un poco... A ver, no tenemos problemas de población, pero por si acaso los acabásemos teniendo, ¿sabéis? Vamos a poner objetivo diplomático en Oceanía. En Indonesia. Vamos a ponerlo en el Congo también. Y en principio creo que ya... Podríamos poner Centroamérica e intentar meter todo esto en nuestra compañía comercial, en nuestro mercado. No veo por qué no. Vamos a poner América Latina. Un poquito y venga, vamos a ir dándole a Play. Y ahora nos irán saliendo edificios, ¿vale? Amplía tus minas de hierro. Es que, ya digo, que son objetivos que tienen sentido, entonces creo que está bastante bien. Amplía nuestras minas de hierro en Franco Condado. Nos pide que lo subamos simplemente un nivel. Veis que es súper rentable. Cuando sale en verde, la flechita esta, haced los edificios, ¿vale? Porque es que son muy rentables, es que hay mucha demanda, ¿vale? Entonces vamos a darle un par de clics a la de Franco Condado. Vamos a necesitar mucho hierro, así que todo lo que hagamos está bien. Y nos interesa construir, ¿vale? Si vemos que empezamos a palmar pasta o lo que sea, subiré los impuestos sin ningún tipo de duda, ¿vale? Pondremos impuestos al consumo sin ningún tipo de miedo. Mirad, ya hemos completado el objetivo. Y luego es que llegas a un punto que es un objetivo que ahí me estampé un poco. Que es que te pide que el valor de... A ver cómo se veía esto bien. Vale, aquí. No, va a ser aquí. Que el valor de tu hierro... Mirad, que el valor de tu hierro está ahora un 75% más caro, esté a menos 20%. Y lo mismo, si no me equivoco, con el acero y con el carbón. El carbón ahora está al menos 35%, pero esto va a subir. Entonces hay un objetivo que te pide que tanto el acero... Que el acero está al menos 29%. Tanto el hierro como el acero como el carbón estén a menos 30%. Eso es una locura. Pero bueno, si quieres que tu industria tire bien, pues te vienes aquí al mercado francés, ¿vale? Te vienes a detalles. Vienes industriales. Y cuanto más barato esté esto, más va a tirar tu economía, ¿vale? O sea que eso os lo podéis ir anotando, ¿vale? Cuanto más sector de construcción hagas, más demanda de recursos estos va a haber. Entonces también cuidado con eso. Quizá no os calentéis mucho a hacer sectores de construcción al principio hasta que tengas el objetivo ese de abaratar los precios de consumo. Y después ya los hacéis. No sé, es un consejo, no tenéis por qué hacerlo. Pero bueno, vemos que tenemos también problemas de burocracia. Pacto comercial con Rusia. A ver, no veo por qué no. No sé si estamos trayendo algo. Vamos a traer grano. Mira, The King podemos traer grano. Esto es una locura. Va a subir el nivel de vida que flipas. Herramientas. No puedo traer muchas. Hierro de los británicos. Además me está... Bueno, es Estados Unidos que me da el acuerdo comercial. Bueno, de momento no lo vamos a hacer, ¿no? Pero bueno. Vale, agricultor ineficiente. Típicos eventos. Aquí queremos traer población. Y aquí en realidad me gustaría que ya no es mejor con los industrialistas, pero bueno. Voy a subir un poco la velocidad. Para que se vaya haciendo esto. Bueno, el tema es que llegas a un punto... Uy, que se me cae el micro. El tema es que llegas a un punto en el que tienes muchísima, muchísima economía. Y te puedes permitir hacer universidades todas las que quieras. Entonces, no vas a tener problema, ¿vale? Mira, ahora nos voy a hacer acero. ¿Veis cómo nos va indicando un poco el orden de hacer las cosas? Espero que tiene sentido. Vale, acelería. Tenemos una alza hacia Lorena. Nos dice que va a ser muy rentable. Vamos a subirla a nivel 5. Así del tirón. Que no está pidiendo el sector de construcción. Bueno, ya digo, que esta pestaña de mercado está muy bien, ¿eh? Explosivos y cristal. Vale, explosivos. Podemos intentar generar en nuestras granjas de momento. Plantaciones de ganado. Rancho de pastoreo intensivo produce fertilizante. Vale. Sí, vamos a darle a esto. Vale. Y después tendríamos que hacer... Alguna planta química. Produce fertilizante y consume azufre. No es esto lo que quiero hacer. ¿Dónde se producían los explosivos, Alati? No me estoy acordando. Se producen plantas químicas. Vale, pues nada. Vamos a hacer un par de plantas químicas. No tenemos ninguna en Francia todavía. Vamos a meter aquí en Potua, por ejemplo. Es que produce fertilizante, ¿no? Proceso Leblanc. Produce explosivos con esto. A cambio de carbón. Así que vamos a necesitar más carbón todavía. No es rentable de momento, pero lo será. Así que vamos a meterle un poco de caña. La industria de munición se ha completado y tenemos el tráfico de armas. Aquí me gusta mucho, siempre que podáis, darle a la opción de progresar más en la silla de tecnología. Lo otro está muy bien, pero son como cosas temporales, ¿vale? Suelen normalmente, pero progresar antes en tecnologías está muy bien. Así que igual te quitas un año de una tecnología que te puede mejorar un montón tu país, ¿sabéis? Vale, vamos, seguimos mejorando las acelerías, se hacen bastante rápido. ¿Veis que estamos ganando mucha pasta? Eso es que podríamos tener más sector de construcción. Pero lo que digo, tener más sector de construcción implica consumir más recursos, que igual ahora no tenemos, ¿sabéis? Entonces, igual caería esto muy rápido. Pero bueno. Vamos a darle un poco de caña. Igual subo igual, ¿no? Ya veremos. Vale, el hierro está súper caro. A ver, los explosivos no estamos gestionando las herramientas, ¿no? Necesitamos hierro y herramientas y cristal. Hierro. Hay un límite de rentabilidad de nivel que puedes tener en un edificio, luego solo subes con tecnología. Vale, azufre también estaría bien sacar. Que no sé si estamos sacando. Vamos a subir aquí un poco esto. Vale, y me está faltando herramientas, hemos dicho. Taller de herramientas. Aquí en Auvergne vamos a subir los dos niveles. Y vidrio. Un par por aquí. Vale, pues vamos a ir haciendo toda esta industria de momento. Tío, tengo que conseguir que... Que mi micro se quede quieto. Que el momento está complicado. Vale. Ya veis que es una locura lo que empiezas con este partido, ¿sabes? O sea, con este partido, con este país, empiezas mucho más tocho que lo que solemos estar acostumbrados. Y esto creo que nos pide que esté ocupado, ¿no? El edificio. Vale, el tema es que el hierro está caro. Y... Vale, esto es un bug, esto es acero. Y no hay demanda de acero. Que el acero lo vamos a mandar cuando empecemos a hacer... Fábricas del motor. Queremos empezar a poner una en nivel 3, por ejemplo, en Aquitania. Y después... Va a ganar el partido con una partista. Y después tendríamos que empezar a tirar ferrocarriles. Y con esto, ya empezaría a tirar nuestra economía. Bueno, veis que palmamos pasta, pero no está absolutamente igual. Mirad la cantidad de lealistas que tenemos. Hemos subido muchísimo el nivel de vida. Es que se peguen, me da igual. Vale. Esto es muy interesante. Podemos ponerle el sistema sanitario privado. Vamos a intentar hacerlo. Y nos vamos a quedar sin burocracia. Que ese es otro problema que estamos teniendo. Pero bueno, primero que se vaya haciendo todo esto. Y vamos a meter administraciones. Aunque igual podría cambiar el método de producción. Esto es típico. No. Ya está en el nivel 3. Se quitamos mucha administración. Igual podría hacer algún decreto o algo. Pero como veis, eso. El objetivo de hacer heridas. Pues... Ahora mismo no se está cumpliendo. Necesitamos emplear aquí mucha gente. Podríamos subsidiarlo, pero en general no es bueno subsidiar edificios. Vale, vamos a esperar a ver si baja el precio del hierro. Con estas minas. Esto debería estar empleándose. Efectivamente. Y herramientas también hay que bajar el precio. Pero bueno, estamos haciendo de camino. Para que esté todo esto hecho, deberían llenarse las acelerías de trabajadores. Deberían. Vamos a quitar coste de la población burocracia. Para que nos bajes tú un poco también. Vale, están anexionando los cazajos. Pero ya no sé cuánto es el otomano. Y esta ruta comercial no es productiva. Pero no hay ninguna que haya mucha cantidad de gente. Vale, estoy mirando eso. Si hay alguna ruta que esté bien. No la ve de momento, así que... Definación de nuestra producción. A ver, además te pide que no nos subsidies, creo. Pero no tiene ninguna subvención, ¿ves? Vale, aquí queremos un 15%. Sí, queremos un 15% de éxito de aprobación. Vale, lo de sulfuro debería ir más o menos... Y esto está bien porque, bueno, mantenemos el azufre bajo. Aunque estamos bien de azufre en realidad, podríamos bajar la prioridad. Pero bueno, que se haga no está mal. Y el vidrio también está caro. O sea que eso, es ir poniéndole las cosas más fáciles a tu industria. Y luego ya iremos subiendo esto tranquilamente. En un segundo. Ánima rayada. Repetidores. Ah, bueno, esta es en militar. Nos da un poco igual. Vaya herramientas, súper importante. Que están carísimas. Vale, de hecho les damos un poco más de caña a las herramientas y al hierro. Al hierro parece que ya va estando bien. Y herramientas... Yo os juro que no lo veo a veces las cosas, ¿eh? Como van cambiando de lado. Esto sigue súper caro. Vale, todo esto nos interesa que se haga, así que... Bueno, seguimos ganando dinero, lo cual está bien. Podríamos quitar algún... Podríamos quitar esta tasación. Venga, 15% de probabilidad de éxito. No he mirado la otra. Hay una... He visto una un día que te da un 50% de probabilidad de éxito al aprobar. Creo que... El seguro laboral o algo así. Pero como que te moría mazo de población a cambio. Y era como, por Dios no. Por Dios. Luego creo que la siguiente pide... Explosivos, ¿no? Explosivos, herramientas, hierro... Bueno, hierro que es acero, ¿no? Es carísimo luego. Pero bueno, luego está muy bien. Yo que sé, en esta partida te llegaba a tener... El sector de la construcción en París al máximo, ¿sabes? Y cero personas pudieron trabajar en París. Pero bueno, hay que irte distribuyendo a la industria. A ver cómo vamos. Vale. El hierro ahora está caro. Bueno, el acero está bien. El hierro sigue caro. Los explosivos siguen caros. Pero bueno, si el acero empieza a subir de precio significa que esto debería emplearse, ¿no? Si es que se está empleando. Vale, conforme vaya habiendo más demanda subirá esto. Bueno, me puedo gastar la pasta, en realidad. Son dos años. No me mola mucho que la población rural se ponga fuerte, chicos. Es un sector... Normalmente, para industrializarte, quieres llevarte bien... Sobre todo, quieres llevarte bien con los industrialistas, obviamente. Quieres llevarte bien con los industrialistas, pero te quieres llevar bien también con los... Con la inteligencia. Porque la inteligencia te va a permitir... Producción BSMR, producimos más acero, a cambio de más hierro. Vale. Bueno, igual no queremos esto, porque van a pagar salarios peores aquí. Vamos a no tocar nada de momento. Eso, la inteligencia es un poco quien te permite ir poniendo las leyes chulas. No tengo burocracia para pagar el sistema sanitario, todos modos. Hay algo que queramos por aquí, sin seguridad social. No quiero seguridad social. Esculas públicas están muy bien. De hecho, si nos vamos a las instituciones, mirad, la educación la podríamos poner a nivel 3. El sistema sanitario a nivel 4. Bueno, no lo veis, pero me tenéis en creer, ¿vale? Podemos poner el sistema sanitario a nivel 4. Vale, con este debería haber bastante demanda de acero. Y aquí vamos a pillar... Vamos a poner esto. El alcantarillado moderno. Venga, a ver si se llena esto, tío. Es que debería, o sea, tenemos demanda de acero. Vale, la industria del motor se va llenando. Y ahora, en cuanto tengamos los ferrocarriles, debería empezar a tirar todo, tío. A ver, gente para trabajar y tal hay. Igual no hay mucha cualificación. Podemos poner... En decretos... Promoción de la movilidad social aquí. Y no es donde tengo las minas. La mina de hierro es lo que quiero, sobre todo. La tocha la tenemos en un franco condado. ¿Qué es esto? Vamos a poner un decreto... De promoción de la industria de recursos. Y a ver si entre unas cosas y otras, pues conseguimos que esto se llene de trabajadores. Parece que está acumulando reservas. Eso es bueno. A ver, ahora debería empezar a crecer la demanda de ferrocarriles y todo. Verán aparecer aquí los primeros ferrocarriles, chicos. Ferrocarriles al nivel 2. Chuchu. Venga, ahora debería empezar a tirar todo, tío. La mina de hierro está a tope. Eso mola. Vale, esto está contratando. Venga, dime qué contratas. Ahí está. No, no bajes. Fuck. A ver, demanda de acero hay, tío. Estoy 100% seguro. A ver, se podría cambiar el método de producción, pero no sé si va a ser positivo, tío. A ver, vamos a emplear a menos gente. Parece el partido orleanisto. A ver, voy a pasar una semana más. Nah, es que no contratan. Es que esto se tendría que poner a tope, tío. A ver si con esto... Venga, dime qué contratas, gente, tío. No, tío. Pues aquí sufriendo, chicos. Pero bueno, este es el gameplay. Que nos gusta. Han sido despedidos. Igual podríamos sacar la caldea acuatubular. 21 meses. Vamos a sacarlo. Pero quiero decir, hay ferrocarriles. O sea, tenemos ferrocarriles. Los ferrocarriles necesitan motores. Motores y carbón. Y los motores están muy baratos. A ver si se van encareciendo porque tenemos más demanda. Eso es. Y eso implica que necesitamos fabricar más motores. Y en nuestra industria de construcción de motores... Que está aquí. Estamos trabajando a tope. Y necesitamos hierro. Que ahora mismo el precio está un poco bajo. O sea, producimos muchos motores. Pero bueno, que no hay excusa, tío. Que esto tendrían aquí que emplear gente. Vamos a hacer más ferrocarriles todavía. El hierro y el carbón está caro. Vale. Administración gubernamental nivel 3. Bueno, a ver si eso nos va solucionando un poco lo de la burocracia. Que también nos hace palmar pasta eso. De hecho, a lo bestia, eh. Aquí intentando hacer funcionar las acelerías, chicos. Vengan. Yo confío. Es que no las puedes subsidiar. Si el problema es eso. A ver, igual le podría reducir el tamaño. Este nos pide que sea nivel 4. Pero no sé si eso va a ser bueno. A ver. Necesitamos que se... Necesitamos que llegue al 90% de ocupación. Está el 82, tío. 83. Vamos. Vale, por fin. Refinación de la producción se ha completado. Bien. Mira, y aquí viene la que me la lía muchísimo. Tienen hierro, carbón y acero, ¿vale? Que eso está mal traducido. En el mercado francés un 20% más barato. Mirad. Aquí tenemos el hierro. Bueno, acero está barato. Y el carbón no lo estoy viendo. El carbón está que un 25% más caro. Entonces, tío, me pongo a hacer con un loco y no consigo que baje suficiente. Pero bueno, supongo que si no me pongo a hacer industria del motor... Que por cierto, industria del motor en realidad sí que tenemos. Pero no nos ha completado esta misión. Tenemos una en Aquitania. De hecho, al 90%. ¿Vale? Que pasamos más. Ah, vale. Ahí está. ¿Quién sigue que 8 naciones formen parte de nuestra unión aduanera? Pero vamos, ya digo. Aquí lo jodido para mí es esto, tío. Que esto baje de precio. Sobre todo porque es que es muy difícil, tío. Porque si quieres que se produzca más y que trabaje aquí la gente... Al igual podríamos subvencionarlo. Las minas. Pero vamos, que lo veo complicado. Pero bueno, esta es la idea, chicos. Y si continuáis con esta partida llegaréis a un punto que vais a hacer mazo de pasta. Mirad cuánto estamos ganando. O sea, vale. Que luego vamos a llegar a un punto en que cambiamos los métodos de producción y tal. ¿Vale? Y acabé costándote mucho la industria pero te juro que llegas a tener mil y pico de capacidad de construcción, ¿sabes? Es que os he enseñado una partida que tenía en las fases finales de la partida. Pero me ha desaparecido. En plan, os creo que tenía una partida con Francia. De hecho... A ver, mostrar partidos no válidos. No. De hecho, vamos. O sea, ya veis que tengo el logro. Ya veis que tengo el logro y en teoría no tengo ninguna partida con Francia. O sea, y si te pones de manera aquí no tengo ninguna partida con Francia. Pero bueno, un poco raro. En fin, espero que os sirva la idea un poco de empezar con este país. Está muy chulo. Y ya digo, ahora mismo que ir a la guerra es un poco rollo está bien para empezar. ¿Sabéis por qué? Puedes tener un buen... Una partida chula mientras, bueno, pues... Van solucionando un poco y mejorando el juego. Poco más que decir, chicos. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao. Chao.